365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 27 de agosto. Pídele al Señor que te conceda el don de la sonrisa. Sonreír no siempre es fácil, tú lo sabes bien. En ciertas ocasiones hasta parecería una locura. Sin embargo, la sonrisa del rostro puede ser como una ventana que se abre y que deja entrar la luz que desde afuera anuncia un nuevo amanecer. Clama al Señor. Canta y alábale para que te ayude a pintar una sonrisa en tu rostro. Pero también pídele que la sonrisa no se quede solo en lo exterior, como si fuese una máscara, sino que impregne hasta lo más hondo de tu ser. De ese modo, incluso las situaciones más trágicas y difíciles se volverán más livianas y fáciles de sobrellevar y experimentarás como el Espíritu de Dios aletea en tu alma y te ayuda con las cargas que te toca llevar. Job 8.20. No, Dios no desdeña al hombre íntegro, ni toma de la mano a los malvados. Él llenará otra vez tu boca de risas y tus labios de aclamaciones jubilosas. Qué hermoso saber que el Señor te está bendiciendo con una nueva sonrisa que parte de tu corazón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.